¿Cómo están? Es miércoles y estamos de nuevo en vivo. Estos días me encantan porque puedo tener contacto con muchos de ustedes de diferentes países. El día de hoy les quiero presentar a una modelo que realizamos este lunes en el procedimiento del módulo de decoloración. En unos momentos más se las voy a mostrar para que vean una modelo, cómo quedó el resultado. Además voy a estar aquí contestando sus preguntas y hablando más o menos del procedimiento que llevamos a cabo para conseguir este tono tan limpio. Porque el lunes me comentaba una de las alumnas que a ella ya le habían dicho que una decoloración definitivamente no se podía llegar a un nivel 10 en un día. Y pues gracias a Dios nosotros pudimos lograr esa decoloración y quiero que vean que sí se puede lograr una decoloración a nivel 10 siempre y cuando el cabello tenga las condiciones para que así sea. Porque si están haciendo una extracción de color que es muy diferente a la decoloración y la están haciendo sobre un cabello negro, definitivamente no van a llegar a un nivel 10. Porque cuántos y cuantos y cuantos que me están viendo en este momento tienen clientes que van con el cabello teñido de negro, de castaño o no precisamente esos tonos, pero tienen un tono rojo de años o tienen diferencias de tonos. Y ellos no saben de extracción ni de coloración, quieren una aclaración en tono plata, en tono beige o blanco hielo y la quieren que quieren ver el resultado ese mismo día. Ahí definitivamente, definitivamente no se puede lograr en un solo día. En el caso de mi modelo, sí pudimos lograr esa decoloración porque estamos hablando de decoloración en cabellos naturales. Mi modelo traía a la altura de tono de un castaño claro con las puntas doradas. Creo que sí tenemos foto de ella. Se las voy a mostrar para que vean el tono que ella traía anteriormente. Y en un momento más les voy a mostrar este... Ella traía este tono. Se ve mucho más claro en... A ver Raúl. Acá. Se ve más claro por la iluminación, pero ella es un castaño claro, pero sí se ve mucho más claro acá en el teléfono. Voy a ver si tengo una foto donde se ve más oscuro. Acá está, se ve un poquito más oscuro. Ella traía un castaño claro, natural y las puntas más claras. Podríamos decir que un rubio dorado. Hicimos nuestra clase de decoloración el lunes 17 de mayo. Estuvieron acompañando varios alumnos. Espero que estén aquí porque los invité a estos en vivo. Los invité para que estuvieran acompañándome también ellos. Y quiero que vean el grado de decoloración que me quedó. Que me quedó a un nivel 10. Una decoloración completamente pareja. Les voy a mostrar más o menos qué fue lo que utilizamos para lograr esta decoloración. Así que, si ustedes tienen las condiciones adecuadas, claro que pueden lograr decoloraciones a nivel 10. Estas decoloraciones son ideales para aplicar cualquier tono fantasía en tono pastel. Para aplicar esas mechas plata que tanto desean. Para aplicar esas mechas beige. Esas mechas blancas color hielo que tanto desean. Les vamos a mostrar. Raúl, ¿vienes, por favor? Bueno, vamos a voltear a mi modelo. Bueno, primero se las voy a presentar. Ella es Ariadna. A ver, ¿sabes? Es Ariadna. Y ya se la conocieron. Ahora les voy a presentar el color del cabello. Quiero que lo vean. Que está de crecimiento a las puntas completamente parejo. Y quiero que vean el tono. No sé si te puedas acercar, Raúl. Es que allá se ve como más oscurito. Ahí está. Así. Quiero que vean el tono que está de crecimiento a puntas. Me comentaban ese día muchas de las alumnas que cuando hacen decoloraciones, siempre les queda más dorado el crecimiento. Y luego acá, pues, diferencias de tonos. Que nunca queda una decoloración pareja. Yo les voy a recomendar, si a ustedes les encanta hacer decoloraciones y que les queden en este nivel de aclaración, que vean ese módulo, el módulo número 6, el que vimos el 17 de mayo. Es muy importante para que aclaren sus dudas, porque yo ahorita voy a hablar a grandes rasgos de qué fue lo que hicimos. Pero sí sería importante que lo vieran paso a paso. Ese módulo duramos en él siete horas de transmisión en vivo, porque quería que mis alumnos vieran paso a paso de lo que estaba sucediendo. También realizamos otra decoloración, perdón, de un cabello natural, pero ese era nivel 3, donde aplicamos un rubio medio sin reflejo naranja y sin reflejo dorado. O esos reflejos que quedan rojos, que te aplicas un nivel 7 y te queda una coloración media rara y las clientas quieren un reflejo cenizo. ¿Cómo podemos lograr ese tipo de decoloración? También vimos ese procedimiento, pero más que nada, lo que yo quería que vieran, que sí se puede lograr una decoloración a un último nivel, siempre y cuando sigan los pasos a seguir. Igual, eso de que por qué la raíz me queda dorada, me queda, me queda cobrisa, por qué no me queda el color de raíz a punta, siempre que hago una coloración me queda manchada la raíz y el resto del cabello me queda bien. Todas esas dudas ustedes las pueden, las pueden disipar en el módulo número 6 de decoloración. En el caso de ella, como ella tenía, vamos a hablar a grandes rasgos de lo que hicimos, aquí se ve un poquito más oscuro, es por la iluminación, pero quiero que vean que el tono está completamente parejo. No hay cabello más oscuro, muchas veces por la iluminación se ve un poquito más oscuro, pero aquí ustedes pueden apreciar que el cabello está completamente parejo. Los cuidados que deben de tener después de un trabajo de estos de color son sumamente importantes. Lavarse con los tratamientos adecuados para que el tono se mantenga siempre firme. Recuerden que después de una decoloración se extraen todos los nutrientes naturales, ya sea la queratina, ya sea el colágeno, los aminoácidos, el ácido hialurónico. Lo que tenemos que hacer nosotros es devolverle con tratamientos todos esos ingredientes que perdió en el procedimiento químico y créanme que ustedes siempre van a lucir un cabello hermoso, brillante y saludable, como es el caso de Ariadna, ya la puedes colocar, hija de bien, como es el caso de Ariadna. Así es que los invito para que si pueden comprar ese módulo, el módulo número 6 y disipar todas las dudas que tengan acerca de la decoloración. Todos ustedes que tienen muchas ganas de sobresalir en su negocio o si están empezando en casa, tienen que buscar la manera de tomar cursos que sean muy, muy didácticos y que vayan realmente a disipar todas sus dudas. También quiero comentarles que a lo largo de estos módulos que yo he estado haciendo, me he dado cuenta que han llegado a mis cursos personas que no tienen nada, nada de conocimientos de colorimetría y que tienen muchísimas ganas de aprender, que están en casa, que quizás no tuvieron la oportunidad de asistir a una academia de belleza, que son personas empíricas que han aprendido viendo. Quiero decirles que voy a empezar a hacer pequeñas clases, pequeñas clases así muy didácticas, muy fáciles. Voy a tratar de hacerlas como desde cómo leer la gama de colores, cómo utilizar los intensificadores, así clases pequeñas y las voy a estar subiendo para ustedes que están iniciando en colorimetría y que no saben diferenciar los tonos del cabello, que no saben que el uno es negro, que el dos es moreno, que el tres es castaño, que el cuatro es castaño medio, que el cinco es castaño claro. Y así sucesivamente. Voy a empezar a hacer ese tipo de videos para todos ustedes que están iniciando y que tienen muchas ganas de aprender, para que aprendan, como les comento, a leer la carta de colores, cómo utilizar correctamente los intensificadores. Clases así pequeñitas para ustedes que no tienen conocimientos. Y espero que más adelante puedan tomar estos cursos que son para personas que ya tienen un poquito más de conocimiento de colorimetría, donde yo doy todas las técnicas que realmente se necesitan en un salón de belleza, que son las necesidades que presentan las clientas cuando llegan a nosotros y que aprendan ustedes a decirle a las clientas, esto sí puedo hacer, esto no puedo hacer, a esta tonalidad sí puedo llegar, a esta tonalidad no puedo llegar por el momento, pero lo podemos hacer poco a poco y lo podemos lograr. Yo más que nada quiero que tomen mucha confianza en ustedes y que practiquen bastante para que vayan mejorando cada día en su aprendizaje. Yo estoy muy contenta, la verdad, estoy muy, muy contenta. Me siento muy bendecida y muy agradecida el saber que he estado ayudando a muchísimas personas. También recibo muchas críticas, no son nada agradables, donde muchos profesionales de la belleza se molestan por lo que yo estoy haciendo. Según ellos estoy restándoles trabajo, les estoy quitando trabajo porque al hacer yo todos estos, al subir todos estos videos donde hago mis paso a paso, donde doy mis técnicas, ellos se molestan porque dicen que cada día estoy quitándoles trabajo. Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que el universo es tan grande como hay millones y millones y millones de personas en el mundo. En esos millones de personas hay gente que puede ir a salones donde puede pagar costos muy elevados. Hay también salones donde hay personas que pueden pagar costos medios, hay personas que pueden pagar costos bajos y hay otras personas que definitivamente necesitan pagar costos más bajos. El mundo está dividido de todos, ricos, pobres, no tan ricos, de todas, de todo, de todo. Entonces, yo siento que el aportar un poquito de mi conocimiento, el poderlos ayudar a los que realmente necesitan esa ayuda, Dios lo bendice a uno como también los bendice a ellos también. Yo creo que para todos hay y yo lo que hago, lo hago con mucho gusto. Al principio, la verdad, no les voy a negar, quizás pensaba igual que ellos, pero a medida que fui avanzando con mis videos, a medida que me fui preparando más para darles estas clases a ustedes y ver que puedo ayudar a personas que han aprendido a cortar el cabello y pueden ganarse un poco de dinero y con eso llevar alimento a su casa o que se pueden atrever a hacer una coloración, ir poco a poco como me dicen, contigo estoy aprendiendo, he podido temirle el cabello a mis amigas y he podido ganar un poco de dinero y he podido ayudar a mi esposo, soy madre soltera, gente de Venezuela que tantas necesidades tienen en este momento, gente de Cuba que tantas necesidades tienen en este momento también y yo poder apoyarlas, de verdad que lo hago con muchísimo gusto, muchísimo gusto y quiero que me sigan enviando sus mensajes porque es una forma de yo buscar la información que ustedes necesitan para poderlos ayudar. Es por eso que voy a empezar a hacer videos desde donde les voy a enseñar a leer una carta de color, donde les voy a enseñar cómo usar el peróxido con los tintes para todas esas personas que están en cero completamente. Así es que espero que vean esos videos si están interesados en aprender más de colorimetría. Y tú, que ya tienes más conocimientos, pues tenemos estos videos que son para personas un poquito más avanzadas porque lo pueden tomar personas que tienen mucha experiencia como también que tienen experiencia media. Les recomiendo estas clases que son muy, pero muy, muy didácticas. Voy a leer un poco de preguntas y voy a mostrarles. Ahorita estamos maquillando aquí a Ariadna, Stephanie la está maquillando. Voy a tratar de que Stefi haga videos de maquillaje. Vayan a su canal y síganla. Ella hace videos de moda, te enseña a cómo vestirte dependiendo tu tipo de cuerpo. También hace tutoriales de cómo modificar tu ropa para darle un toque más actual, ya que ella es diseñadora de modas, así es que ella sabe de muchas cosas de esas. Síganla y próximamente va a subir también videos de maquillaje para todos ustedes que están interesados en aprender. Así que, Stefi, te vas a poner las pilas y vas a subir también videos de maquillaje. Aquí a Ariadna le está dando un toque de maquillaje suavecito porque le vamos a tomar unas fotografías, porque próximamente, no sé cuándo, pero a lo mejor en unos meses más, puedo utilizar el video de Ariadna. Pero las fotos sí las vamos a utilizar y necesito que tenga un poquito de color en la cara para que mis fotos luzcan más bonitas. Así es que, Raúl, le puedes tomar un poquito del maquillaje para que vean y sigan. ¿Cómo estás, Stefi? ¿Qué? Stefi Lascano en YouTube, ¿verdad? Ella está como Stefi con Y, así como se escucha, con E, S, T, E, F, Y, Lascano. Así la pueden buscar en YouTube y también en Facebook. También tiene su Instagram para que la sigan ahí también. Para que próximamente vean los maquillajes que ella está realizando. Ahorita le está dando un toque de maquillaje suave, un toque donde es adecuado para la fotografía. Nada más que por la iluminación, tenemos mucha iluminación, se ve muy blanco. No sé si ustedes lo puedan ver allá o no sé cómo vean la calidad del video de ahí en su teléfono, en su televisor, no sé. Pero ya la fotografía las van a ver bien. Y también síganme a mí en Instagram porque ahí subo mucha fotografía y videos más cortos. Les recomiendo que nos sigan ahí también. Bueno, voy a leer preguntas. Valeria, ¿me puedes? Sí. Sí, vamos a. Sí, porque sí. Ahí se ve. Ahorita vamos a empezar a leer sus preguntas y voy a darles respuesta. Y recuerden, todos los miércoles tenemos una cita aquí. Voy a estar haciendo en vivos, voy a estar aclarando sus dudas. Espero que haya personas que tomaron el curso el 17 de mayo. Todavía estamos convirtiendo el video, por eso no les hemos mandado el link. Si ustedes están ahí, no se desesperen. Les vamos a mandar el link para que tengan oportunidad de volver a ver el video y de aclarar más dudas si es que les quedaron. Así es que en cuanto tengamos el video, les vamos a mandar el link para que lo vuelvan a ver. Este, Máster, hola señora Betty Lascano, felicidades por todo su profesionalismo. Juliana, saludos desde Venezuela, Betty, me encantan tus clases. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Natividad Josefina, está hermosísima, gracias, Betty. Wildalis Morales, Morales, Wildalis Morales. Qué lindo, Dios te bendiga desde República Dominicana. Fermente, yo hice extracción de color a nivel 9, apliqué el 6G. Ahora quiero un 9N, solo aplico un 10 o un 9N con 20 volúmenes. Es que si hiciste una extracción a nivel 9 y después aplicaste un 6 y quiere otra vez un nivel 9, ahí tendrías que hacer de nuevo extracción de color, porque recuerden que tinte no aclara tinte. Aunque ella tenga una extracción anterior, pero ya la oscureciste, si la quieres volver a aclarar, definitivamente tienes que volver a hacer una extracción de color. Lo puedes hacer con polvo de colorante y peróxido de 10 volúmenes. Minerva González, qué hermoso color, felicidades. Reina Santos, está bellísima, Dios te bendiga siempre. Arcelis Mijares, hola, te quedó hermoso ese color, muy agradecida contigo. Rosa Moraida, hola, Betty, desde Catamarca, Argentina, te admiro y aprendo. Gracias, yo también las admiro a todas ustedes. Rosa Moreira, gracias, eres una genia. Matilde Villamizar, ¿cómo compro el curso? Matilde, puedes enviar un email a betylascano, el blog, arroba gmail.com, y ahí te vamos a dar las indicaciones de cómo puedes comprar el curso de decoloración. Cristina Romero, mi duda es, a la hora de matizar qué color de champú se utiliza para cada color. Dicen que hay azul y morado. Cristina Moreno, mira Cristina, dependiendo, dependiendo la marca. Por decir, en Yenvir se ve como un azul, un azul fuerte. El baño rubio se ve como un violeta suave. Y también es importante que dependiendo el color que ustedes quieran lograr, es sí o no si van a aplicar este champú. En el caso de mi modelo, yo quería un tono beige. Si yo aplico este champú violeta, después de la decoloración me hubiese dado a plata, y ella no quería plata. Más bien, mis alumnas no querían un tono plata. Ellas querían un tono beige, como el que tiene mi modelo. Si yo al decolorar, al finalizar, aplico el champú violeta, corro el riesgo de irme a un plata, y no queríamos un plata. Eso es muy importante, que deben de saber cuándo sí pueden utilizar un champú violeta, o perdón, un champú violeta, y cuándo no. Dependiendo el tono que ustedes quieran para su modelo, es el champú que deben de utilizar. En el caso de mi modelo, yo utilicé para retirar el decolorante, primeramente, el champú de limpieza profunda. Una vez que aplicamos el matiz, lo retiramos con baño retención. Con este, lo retiramos. Este es un champú especial para que el color se fije. Si yo hubiese aplicado este, el plata, me hubiese quedado blanca a la altura de la decoloración que yo había hecho. Así es que es sumamente importante, dependiendo el tono que tú quieras lograr, es el champú con el que debes de finalizar tu coloración. Aracelis Mijares, gracias por compartir. Y así me disipo de dudas. Felicitaciones, señora Betty, agradecida con usted. Elizabeth Artigas, hola Betty, excelente tus trabajos. Te escribo desde Colombia. Loida Trujillo, gracias Betty, y quiero que sepas que tus videos me han ayudado muchísimo, y me gustaría comprar tus productos, solo que vivo en Estados Unidos. A nosotros nos encantaría, la verdad, no solamente enviarnos a Estados Unidos, y no a todo el mundo, pero pues por el momento no hemos podido, y con esto de la pandemia, pues más se ha complicado. Jolly Díaz, buenísimo. Lourdes Rivas, saludos y muchas bendiciones, amiga linda. Me encanta tu trabajo. Me quiero hacer un barayage. ¿Qué productos puedo comprar, amigas? Mira, te voy a dejar una lista de reproducciones, pero más que nada, al finalizar el video, por favor, me vuelves a dejar tu pregunta, y te vamos a dejar varios videos de Balayage, para que tú los veas y selecciones cuál es el más te guste, y ahí vas a encontrar todos los productos que se requieren para realizar ese procedimiento. Patricia, Mauricio, muchas gracias por compartir con nosotros esas clases. Yo trabajo de forma empírica, aprendí viendo. Eso me encanta, porque hay personas que tienen una habilidad que nunca en su vida han tomado unas tijeras, han peinado un cabello, y tienen esa habilidad para captar la información, que solamente viendo aprenden rapidísimo. Te felicito. La Yarín, muchas bendiciones. Rosa Moreira, yo te agradezco por todo. Sosa es la mejor. Diana Aguirre, eres la mejor. Karina Silveria, ¿cómo compro el módulo número 6? Soy de Argentina, Betty, espero me puedan responder. Envía un email a betylascano, el blog, arroba gmail.com, para mandarte toda la información de cómo puedas adquirir el módulo número 6. Nelly Recalde, gracias, gracias, porque son mucha gente que no puede pagar una peluquería. Así es. Hay personas que pueden pagar una peluquería, y no una peluquería de costo medio, sino de muy alto, y hay personas que definitivamente no lo pueden hacer. Marcela Gavilán, gracias por sus enseñanzas. Loida Trujillo, Dios te bendiga, eres una bella persona. Viviana Robles, me gusta su explicación. Rosa Moraida, me encanta tu humildad. Sos para mí una genia, y toda tu gente que trabaja contigo. Diana Matos, Dios la ayude, siempre la proteja, y le dé cada día más sabiduría. Vanessa Salcedo, así es, Betty, gracias por ayudar al mundo. Es grande, y el ser egoísta no se crece. Rosalinda Gutiérrez, eres un amor. Eres un amor por no ser egoísta. Brenda Villeda, me encantan tus videos y la forma en que explicas. Belkis Cantillo, gracias por compartir tus conocimientos. Dios te bendiga siempre por tu buen corazón. Alexandra Morales, abundantes bendiciones. María Guiraldo, Betty, siga así. No es cierto que les estés quitando el trabajo a nadie. Des mucha ayuda a los que no pueden cancelar una peluquería. Gracias a Dios te recompensará. Nelly, me gustaría aprender más. Claro que sí, Nelly. Sigue todos los videos y va a llegar el momento en que vas a aprender mucho. Diana Matos, manda corazones. Maritza Zárate, muchas gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Maidel Estrada, soy cubana. Miles de gracias por estos videos. Edgar Yáñez, hola, Betty. Tengo una clienta de cabello negro natural, de medios a puntas. Posee un tinte de 0.11, solo una aplicación. Mi duda es si al hacer una extracción de este color es complicado como el negro. Este, aquí me estás diciendo que tienes una clienta de cabello natural que de medios a puntas posee un tinte 0.11. 0.11 es un intensificador, no es un tinte. Es este. Lo único que hace es neutralizar reflejos. En este caso podrían ser reflejos rojos porque estamos hablando de un negro. Puedes hacer la extracción sin ningún problema, si no tiene mayor aplicación o más que esta. Lo puedes hacer con 10 volúmenes y muy fácilmente se irá. Reina Santos, la crítica siempre va a existir. Esos son estilistas egoístas, solo quieren, ellos quieren aprender, no se lleve de eso. Dios, Dios se lo va a triplicar. Norma Gigena, hola, en una decoración, ¿qué tintura poner para apagar el amarillo anaranjado? En una decoración, ¿qué tintura poner para apagar el amarillo anaranjado? Mira, puedes neutralizar ese amarillo anaranjado, pero vas a oscurecer el cabello porque vas a aplicar este intensificador, cenizos y nacarados para poder neutralizar ese tono, pero vas a tener que oscurecerlo. Si lo que quieres es eliminarlo, definitivamente tienes que seguir decolorando. Voy a hacer un video, próximamente, donde voy a hablar de los intensificadores y cómo se usan para aclarar muchas dudas y cómo neutralizan ciertos tonos. Miguelina Adilone, de acuerdo con su comentario, Betty. María Zárate, ¿cómo la busco? Siento que es a Estefi, ¿cómo la buscan? Estefi, es Estefi Lascano, la puedes encontrar así en YouTube, en Instagram y en Facebook, con Y al final. Jacqueline Pilar, hola, me gustan sus videos. Alejandra Arriaga, muchas gracias, que Dios la bendiga siempre. Claro que espero a todos sus videos, gracias por compartir sus conocimientos. Ya casi está, ¿verdad, Estefany? Ay, perdón, la estoy moviendo. Quiero mostrarles, porque aquí estoy leyendo un comentario donde me dicen que la raíz siempre les queda muy dorada y dorada amarillo cuando hacen una decoloración o una extracción de color o cuando hacen las mechas, les queda esa raíz y el resto del cabello les queda bien. ¿Por qué les queda así? Eso sucede con mucha frecuencia, perdón, y a la mayoría de los estilistas, porque en algún momento a mí también me sucedía. Y eso ya, a medida que pasa el tiempo, uno se va dando cuenta cómo puedes contrarrestar esos resultados. Para que eso no suceda, primero que nada, tienen que tener una decoloración igual de ese crecimiento a puntas. Esta decoloración tiene que ser igual, nada de que el crecimiento me quedó más amarillo porque la clienta resulta que ya no aguantaba, le picaba mucho y ya no toleraba el decolorante y terminé lavando. Ahí ya me quedó una decoloración, que el crecimiento más dorado, más como más naranja y el resto del cabello más claro. Ahí, para poder corregir, definitivamente tienes que seguir decolorando para eliminar ese reflejo dorado-naranja. O si no, aplicar un tono parecido al que está en la raíz de medios a puntas, oscurecer un poquito. En el caso de mi modelo, voy a voltearte un poquito. En el caso de mi modelo, me quedó la aclaración igual, Valeria, ven si me ayudas, por favor. Me quedó la decoloración igual de crecimiento a puntas. ¿Cómo hice la decoloración? La decoloración primeramente yo la trabajé con 20 volúmenes. Recuerden que estamos hablando de un castaño claro o un rubio. Con 20 volúmenes. La primera fórmula la aplicamos respetando como 3 centímetros de crecimiento. De 3 centímetros para acá la trabajamos. Le dimos un tiempo de pose de 40 minutos. Después eliminamos el decolorante de medios a puntas para no lavarla. Y como su cabello estaba muy bien, quiero que vean que el cabello quedó muy sano. Eliminamos el decolorante. Y después volvimos a hacer fórmula con 20 volúmenes. Y la aplicamos lo más cerca del crecimiento, sin llegar, casi llegando al crecimiento, pero no llegamos. Dimos otro tiempo de pose de 40 minutos. Usamos la misma fórmula de 20 volúmenes. Después de eso, llevamos a la modelo, a lavamos, lavamos todo el cabello, lo secamos. Y después hicimos una nueva fórmula para el crecimiento. Pero aquí la fórmula del decolorante la hicimos con 10 volúmenes. Pero nosotros ya teníamos una aclaración pareja casi desde raíz. Y todavía no habíamos tocado el cuero cabelludo. El error que muchos cometen es de que apliquen el decolorante de raíz a puntas. Y empiezo a picar el decolorante antes de tiempo, antes de que se dé la aclaración. Y llega el momento que la clienta ya no quiere seguir que la sigan decolorante. Es por eso que queda la raíz con una tonalidad diferente. Pero si ustedes siguen ese procedimiento que yo hice y al final solamente lo aplican en la raíz, la raíz ya casi está clara. Aplican 10 volúmenes y lo dejan, en el caso tú y yo lo dejamos 20. Le dejamos 20 minutos en el cuero cabelludo nada más, con 10 volúmenes. Y ya me dio la decoloración completamente pareja. Es por eso que siempre obtienen que una raíz más amarilla, más naranja. Y al momento de hacer la aplicación del color, primeramente aplicamos como 6 centímetros de raíz a 6 centímetros. Dimos un tiempo de pose de 10 minutos para que se pigmentara bien el color en el crecimiento y en esta parte. Después de 10 minutos, aplicamos en el resto del cabello. Dimos tiempo de pose otros 10 minutos y pasamos y lavamos primero. Lavamos con el shampoo baño retención. De esta manera, obtuvimos una tonalidad pareja. Por eso me encantaría que tomaran ese curso de decoloración para que lo vieran más detalladamente. Porque si ustedes quieren hacer este tipo de trabajos, es muy importante que sigan la técnica paso a paso para que puedan lograr estas aclaraciones y más que nada que logren decoloraciones sin dañar el cabello, que eso es lo más importante. Si ustedes dominan cómo hacer extracción de color, cómo hacer decoloración y cómo neutralizar reflejos, créanme que van a ser unos grandes profesionales, porque eso es lo más complicado a la hora de hacer nuestros trabajos. Familia, me encantó estar con todos ustedes. Me encantan los miércoles porque puedo leer un poco de preguntas. Puedo estar en contacto con todos ustedes de diferentes países. Para mí es muy gratificante, como les comento, leer sus comentarios, el poderles mostrar un poco de mi trabajo y estar cada día más cerca. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones. Ah, perdón, me dicen que quieren saber cómo adquirir el curso número 6. Envíen un email a betylascanoelblog.com para mayor información de los módulos de colorimetría. Y recuerden que voy a estar subiendo pequeñas cápsulas para que vaya captando las personas que no tienen casi conocimientos de colorimetría, que les vaya quedando más claro ciertas dudas que tengan. Igual, si están interesados en los productos de Genvir, envíen un WhatsApp al 6671970078 para que les den información de costos y les envíen catálogos de los productos. También pueden hacer sus compras en www.genvir.com. Nos vemos el próximo miércoles. Ahora sí, les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. ¡Gracias!